Esta va para mi prima, Beba, que me pide siempre canciones. Voy a buscar algo de Camila. Por ahora te dedico esta para ti con cariño. Y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo es que es el agua, ya debe ver la lluvia caer. Y cada día que pasa es uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque, seguir amándote. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor. Pero al menos a un respiro, no tienes que decirlo, no vas a volver. Te conozco a ver, te conozco a ver, te conozco a quien. Te conozco a quien. El cielo está cansado ya de ver, la lluvia caer. Y cada día que pasa es uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque, seguirá tan longe. Inevitable. 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 De yes. Inevitable. Inevitable. Trueno. Comerazo en aliados. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Gracias por ver el video